Música Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal de Orgullo Gamer, bienvenidos a Halo CE SPV3 Vamos a continuar justo por donde lo dejamos y nos lo dejamos en el Truth and Reconciliation Un nivel que nos lo estaba poniendo bastante complicado, la verdad, o sea, entre esos hunters, cabrones, de color rosa Que, vamos, llevaban armadura adamantium porque eso no era normal, vale, la resistencia que tenían Y luego cuando entramos en esa habitación que había tantísimos enemigos que nos mataron como 50 veces Bueno, este nivel es una auténtica pesadilla Así que a ver si este capítulo sale un poquito mejor y no nos matan tanto, vale Porque, madre mía, el anterior episodio sí nos costó En fin, chicos, vamos allá Ya sabéis que esto es una auténtica pasada Armas nuevas, vehículos nuevos, enemigos nuevos Todo nuevo A ver Mmm, sí, al principio de la partida siempre da un poco de lag, pero luego se soluciona Luego Se arregla, vale, ahora ya Ya no da tanto Vale, pues Ah, uh, no Íbamos Vale, 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 vale Ya sé qué parte es esta Hacía días que no jugaba, pero Pero ya me estoy acordando Del problema que tengo ahora mismo Estoy en problemas Vale Uno menos Otro menos Buah, que bien viene el sniper, por favor No sé Vale, 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 vale Tengo un pelicano apoyándome Eso me podría venir muy, muy bien ¿Qué pasa? Que no podéis comprar un maldito jackal Vamos, vamos Vale, la batalla en el hangar es bastante Bastante amplia, eh O sea, no No es simplemente Esto que estáis viendo Hay que, ahora luego tendremos que subir A la segunda planta A la tercera planta Es una batalla Bastante, bastante larga Vamos a ver Qué tenemos por aquí Un sobrescudo Que nos va a venir de perlas Vamos a activar el visir Vale, bueno Al menos tenemos el apoyo de los marines Que siempre sirven un poquito De distracción, ¿no? Bien ¿Dónde? Vale Uh, esa granada Cuidado, cuidado, cuidado Hostias Vale, recordadme que nunca ponga la mira Del rifle de batalla Porque dispara Hostias ¿Esto es enemigo? Sí Me da igual matar a los No está muerto Coño, en serio ¿Quién ha cogido el...? Ha sido un puto élite Vale, y ahora encima hunters Me piro, me piro, me piro Me tengo que pirar Sí o sí, chaval A ver Tengo solo dos Dos granadas Esos malditos hunters Me van a dar problemas ¿What? ¿Cómo me ha rebotado así la granada? Vale, vale Me las devuelven O sea, no puedo lanzar las granadas De ninguna forma A no ser que les pille por detrás o algo No La rechaza completamente, creo Me mata, me mata, me mata Oh, shit ¿Qué snipazo? Vale Bien A ver, volvemos un poquito más Vamos por aquí Recogemos un poco más de carga Vamos a ser granadas, chicos No nos queda otra Vale, ahora se enfada Viene a por nosotros Vale, le hemos podido esquivar Y la espaldita Perfecto, coño Muy bien Vale, no sé si pillar DMR Vale, vamos a pillar el DMR Sí, yo el sniper obviamente me lo quedo Esto Esto es un hecho Que me voy a quedar el sniper Sí o sí Aquí tenemos un montón de munición Pero realmente No sé para qué arma ¿Lol? ¿Tenemos un cargador de lanzamisiles? ¿Para qué? Si no hay lanzamisiles en esta misión Vale ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¡Shit! Que tenía compañeros Vale, me van a matar Me mato Vale A ver, a ver No sé cómo he salido de esa No sé cómo he salido de esa Pero me acabo de dar cuenta De que necesito un arma de cerca Sí, necesito un arma de cerca Obligatoriamente Porque el DMR Es un poco más de lejos La verdad Vale Hay un elite Invisible Que te he visto Crack Que no me chupo el dedo Y ahí hay otro Que me ha venido A saco directamente A ver Vale Me voy a poner esto Que así resalto A los enemigos en rojo Veo un poco menos Los bordes Eso es que es verdad Vale Ese Chagall lleva Un arma que me jode mucho Joder puta, tío Cortana De Foehammer Necesitamos Trabajos de soporte Vamos a abrir La puerta de shuttle De nuevo Vamos a entrar Y descargar Trabajos de soporte En mi Sinal Yo compro Cortana Echo 419 Standing by For your signal Vale Nos traen Unos cuantos marinos más Pero les tengo que abrir la puerta Vale, vale Ok Vale, me vienen enemigos por detrás Más me vale Más me vale Traer a los refuerzos ya Cortana Cortana To Echo 419 The shuttle bay door is open You can start your approach Roger Echo 419 Inbound El DMR No me mola demasiado ¿Eh? Porque No sé No sé, tío Para pegar tiros a la cabeza Prefiero el rifle de batalla Así que Nada más encuentro otro Rifle de batalla Me lo voy a pillar Bueno, marines Vamos Bueno, marines Creo que son los de ST Sí, son los de ST Venga, va Vámonos de aquí ¿Por aquí van a salir enemigos? No Bueno Uno Dos Tres Cuatro Mil Vale, sí A ver, marines No se engoriléis ¿Por qué los grunts Siempre se interponen? No estás muerto aún Hijo de puta Con todas las plasmas Que he lanzado ahí Le di al marino Pero es que los marines No sirven para nada, tío Sirven para distraer Y poco más Se meten en medio A veces te joden Porque lanzan granadas Y te las tiran A tu posición Y no sé, tío Los marines Realmente es que Prefiero ir sin marines A ver, realmente Hijo de puta ¿Ves? Se meten en medio Completamente, colega Vale Holy shit Me queda poca munición A ver ¿Tú llevarías un arma? Bueno Vale, me quedo esto Hasta que ¿Pero quieres apartarte? Te bloquean el paso Es que No sé, tío La inteligencia artificial En el Halo Nunca ha sido Especialmente lista La verdad Hay una De estas de absorción O dos Irían de puta Vale Lo he dicho A ver Por haber No hay nada Y por aquí Ahora van a salir Unos cuantos Y por detrás También Y yo con esta arma Me voy a hacer Una puta mierda En serio No me gusta El rifle de plasma Ah ¿Tú qué llevas? ¿Tú llevas un sniper o algo? Vale Me sirve Me sirve Vale, bien Esa granada ¿Ves? Esa granada Sí que ha sido productiva Marina Perfecto Me gustas Me gustas Sigo prefiriendo Llevar un rifle De batalla En vez de esto ¿Sabes? Eh Escudo jackal Pa' tu tía No me interesa Ah Ahora nos entendemos Tú y yo Ahora nos empezamos A entender A ver ¿Qué más armas había Por aquí? DMR No me interesa En absoluto Va Pues así Esta es la buena Combinación Tío Esta es la buena Combinación Uh Mal Tú fuera Vale Viene el de la espada Fuera el de la espada Mierda Ahí hay otro Vale A ti Oh shit Esa plasmita Vale Hay unos cuantos No No son dos o tres Solo A ver Putos élites Primero los grunts Para que no molesten Y luego ya Me voy a encargar De ti Oh shit Tío Esos tiros a la cabeza Que buenos Si Negro Bien He visto ¿Qué haces ahí? Hostias Vale Ese es el peligroso Creo Ese es el que lanza granadas Y tiene armas buenas Bien Bien Coño Bien Eh ¿Han entrado más? Hostias Ya han entrado más Colega Claro que sí Vale Cuidado Me había parecido ver A un invisible entrar Pero no estoy demasiado seguro Vale Los marines Se me van a quedar aquí Ya no van a avanzar más Pero nosotros vamos a continuar En busca del capitán A ver A ver Estos se van a comer una granadita Estos que están aquí Pues creía que había más Pero estarán al girar la esquina Chicos de puta ¿Qué pasa colega? ¿Sabéis? ¿Otra cosa buena de este arma? Que lleva silenciador tío Y no me escuchan Eh This is so good Motherfucker A ver Uh Cañones brut Estoy por hacer Estoy por hacer Una buena ¿Sabes? En plan Bueno Quiero decir Pillar un cañón brut Y si esto sigue aquí Cuando vuelva Recogerlo cuando vuelva Para guardármelo Para el final de la misión No veo a nadie por aquí De todas formas Vamos a abrir estas A ver si hay algo interesante Dentro de alguna Que Quiero recordar que sí No Un marino Simplemente Sin nada de munición Nada por aquí Nada por allá Oh shit Nick ¿Veis? Vale pues Bueno Queda descartada La opción del cañón brut Porque Lo que sí que no hay Es munición de sniper Esto creo que es munición de sniper Pero no sé por qué No me deja cogerla Pero bueno Vale Ok Ok Vamos a ir entonces Por aquí Bien Silencioso Y letal Hostia Invisibles Colegas Bien Joder He fallado el primer tiro Y me he puesto un poquito nervioso Vale Los invisibles ¿Qué pasa cabrones? Ejos de puta ¿Dónde estáis? ¿Qué haces ahí? Crack Vale Vale Oh shit Yo bro A lo menos Qué cabrón Vale Perfecto Bueno Pues aquí sí que ya Tenemos a Nuestros compañeros marines Y al capitán Kiss Por aquí había algo Mmm Coleccionable Bueno Lo abro Pero bueno No paso de leerlo Eh Vale Pues nada Vamos allá Coming here Coming here Was reckless You two know better Than this Thanks Marines ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si, 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 si... Chief, Cortana, tengo una nueva misión por ti. Tenemos que derrotar el Covenant de los controles de Halo. ¡Marines, vamos! ¡Sí, señor! ¡Carno y acuérdate de mí, señor! Por supuesto. Mantente detrás de mí, que yo te cuido. El jefe nuestro va a cuidar de ti, por supuesto. Vale, granadita aquí Que me vienen dos ¿Qué os creíais? ¿Que no os conocía, cabrones? Me he pasado el juego 47 veces Como para conoceros ya ¡Eh! ¡Hostias! Ese Brut, mal ¡Oh! ¡Qué buena combinación! Ahí, granadita y snipazo, tú Perfecto Hola ¡Ey! Vale, esto no lleva a oscuro ¡Joder! ¡Chaval! ¡La liamos! Si muere el capitán, fracasamos la misión, ¿no? Chicos Vale Y tenemos a Uno por aquí que no se ha dado ni puta cuenta De que existimos Y otro aquí ¡Tú! ¡Empanado! Entérate de la película, tío Que no te das cuenta de que han abordado tu nave hace media hora ya Vale, pues al puente de mando Vamos a ir consumiendo ya el sniper Que nos quedaron un 18 balas Vale, ese era uno ¡Eh! ¿Por qué me das muerto? Hijo puro No cabrees a los elites invisibles Con espadas Porque la liamos Vale, los pobrecillos que se ha caído aquí están muertos Pues parece que vamos a tener que escapar Por nuestro propio pie ¡Oh, hombre! ¡Estamos caídos aquí! ¡Estamos escruidos! ¡Estamos escruidos, hombre! ¡Estamos escruidos, hombre! ¡Estoy la pelota, soldado! ¡Recuerda que eres un lechón! Cortana Si tú y el chief nos pueden llevar ¡Pues vamos a por él! Pero necesitamos que se abran las putas ¡Puertas! Espero que ningún grun tire una granada de mierda Vale, nadie tira una granada Bueno, pues ya estamos saliendo de aquí cagando hostias Vamos Me quedan 10 rondas de... Sniper Aquí hemos pillado un poco de munición Y ahora sí que ya vamos a saco con el subfusil Vale, y hemos pillado aún más munición de sniper O sea que... Perfecto ¡Uuuh! ¡Qué liada! Joder, una incendiaria Eso no es el capitán, ¿verdad? Vale, no, el capitán está aquí detrás A ver, ¿qué coño de arma es eso? Madre de Dios, vale, la pistolita incendiaria es Bueno, pues nos vamos ¡Qué sobrado, ¿no? Hacia la sala de control De Halo Bueno, hacia la sala de control, ¿no? Hacia el mapa que nos llevará a la sala de control Ah... Voy a tener que salir Vale, chicos Voy a tener que salir Porque esta no es la misión que quiero jugar Ahora enseguida sabréis por qué Vale, salimos al menú Campaña, obviamente Con el ratón Vale, ok Ajá, single player V3 Pero no quiero jugar The Silent Cartographer Quiero jugar The Silent Cartographer Evolved ¿Vale? Esta es la buena misión ¿Vale? The Silent Cartographer es la misión original Pero The Silent Cartographer Evolved Es una misión completamente nueva Con la misma historia ¿Vale? Ambas misiones tienen exactamente la misma historia Nos cuentan exactamente lo mismo Los mismos diálogos Exactamente lo mismo Pero The Silent Cartographer Evolved Nos cambia el mapa entero O sea, quiero decir No tiene nada que ver ¿Vale? El mapa El mapa en sí Es distinto completamente Y os digo yo Que mola mucho más Y aparte la misión Dura más o menos 45 minutos O una hora más ¿Vale? Si esta misión dura 45 minutos Esta Dura una hora y media O incluso casi dos horas Así que Agarro fuerte Que vienen curvas Vamos allá Eneróico Como siempre ¿Listos? Yo la primera vez Flipé Grité Y vamos Casi me tiro por la ventana De la moción Así os lo digo Ahí viene El mejor nivel De este mod Chicos El mejor nivel de este mod Es este Sin duda alguna ¿Qué clase pillaremos? Pues A ver Rifle Y pistola Rifle de batalla Y DMR no seguro Estoy seguro de que DMR no Estoy por pillar la segunda clase Esta Regeneración de salud Y Granadas En todas las clases Pero Las armas de este me molan O sea que este Bienvenidos a The Silent Cartographer Evolved Un nivel Completamente Rediseñado Hecho desde cero Para este Para este Cartographer Es En algún lugar Dentro de esta Isla El Cartographer Es una Mátrica Que nos Leida A Centro de control La Isla Tiene Múltiples Estructuras Y Instalaciones Una De Una Contiene La Mátrica Estamos A LZ Va A Estar 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 Vamos allá Chicos Vamos a jugar Diez Minutitos O quince De esta Misión Vale vale Importante Deshacerse De las Torretas Madre De Dios De Mi Vida Que Ha Sido Eso Hostia Que todo Lanzagranadas Colega No Acordaba Vale Por ahí Arriba No se Puede acceder Vale Las Arribas Tiene Caída Obviamente Donde Apuntas No es Donde Va La Granada Tenemos a más Por aquí Y creo que es blanco Joder Joder Marines Vale Coño Bien Playa Despejada Creo No Aquí Queda un grundo No No Bueno chicos Que os parece el inicio de la misión Increíble Así de claro Chicos Efectivamente Efectivamente Cambia El diseño de la playa es distinto Vale O sea La playa no es la misma Que la de la misión original Tiene desniveles Tiene desniveles Tiene rocas Tiene torretas Un árbol ahí Tiene un entrador aquí Mucho más Mucho más hondo Que en el nivel original Y sobre todo Lo que más llama la atención Son Como he dicho Los desniveles O sea En el nivel original Era completamente plano Completamente llano La playa era Llana No había ningún desnivel Ni nada Y aquí pues es como Un Una ladera ¿No? Una playa así como una ladera Increíble Y Ahora vais a ver El El resto de la misión Porque Es Incluso mejor O sea Mira aquí aparte Esto no lo sabía Esto no lo vi la última vez Y lo del ascensor A deciros verdad Tampoco lo vi Aquí tenemos munición Sprint Que Me conviene O no Mejor regeneración de salud Realmente Tenemos la pistola Que paso Creo de cogerla Y un ascensor aquí Ah pero el ascensor No se puede activar Vale Creía que si que se podía activar Y podíamos subir arriba Pero ya veo que no Vale Pues nada Nos vamos en el Warthog Enseguida vais a ver El cambio radical Que pega esta misión Vais a Alucinar Primeramente Mirad el Warthog Es un Warthog Con ametralladora De tres cañones O sea Eso ya Da miedo Directamente Vale Por aquí creo que he hecho mal Vamos a ir por la parte de arriba Ah no vale Es un Warthog Lanza cohetes De tres cañones Perfecto Perfecto Pues da más miedo aún Bueno que chicos Recordabais esto así Porque yo no Verdad Esta parte del mapa Yo No me acuerdo de ella Por no decir que no existía Esta parte del mapa A ver señor del Warthog Que hace falta que te esmeres Que aquí tenemos Un comité de bienvenida Bastante grande Pero no dispares al fandom Hombre Que no le haces nada Bien Vale 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 Tranquilízate Marine O sea Que Te veo muy motivado Y con muy mala puntería Relájate Relájate No da ni una O sea Lo siento por ti Crack Pero es que no da ni una Vale Ese misil Ha estado bien Porque ha desviado la granada Venga Dale Pero dispara al suelo Marine Dispara al suelo No le dispares a ellos Dispara del suelo Coño En serio colega Me estoy arrepintiendo De llevar a un Marine De hecho creo que ha muerto Uno de los compañeros Porque el Marine Ha disparado Justo delante nuestro Y nos En serio La inteligencia artificial De Halo Siempre será Una mierda Desde el principio De los tiempos Hasta el final De los tiempos La inteligencia artificial De Halo Será una puta basura Vale Muy bien Ahora a ver si damos A ver si damos Un cohete bueno Por favor He de intuir Que esta puerta No se va a abrir He de intuirlo ¿Verdad? ¿What? ¿Se podía tirar? ¿What the fuck? ¿Dude? ¿Eso no lo sabía? Vale Mierda La lío No sé dónde estoy ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde he acabado? Vale Esto es un bug Creo yo Sí Pedazo bug Chaval Vale No pasa nada No pasa nada Eh Sí Me había quedado ahí Atrapado ¿Vale? Lo que no sabía Es que esa puerta Se podía tirar O sea La había visto Es que me ha extrañado Chicos Porque estaba En amarillo O sea Una puerta en amarillo Me ha extrañado Pero una puerta en amarillo Pero claro Si te quedas aquí abajo No puedes volver otra vez Eso es lo malo Bueno No pasa nada Vámonos Pequeño buguecito Chiquitito Pero No pasa nada Carga su último punto de control Y ya está Bueno pues Vamos a seguir en este nivel Completamente nuevo Como podéis estar viendo Ahora mismo No tiene nada que ver Con el original Pero absolutamente nada Oh marine Te dejo aquí Vale Yo voy a bajar Un momentito Para recoger munición Y cosas Y tú me cubres Que para eso Tienes un puto lanzacohetes Ah Vale No se subía ¿Qué es? Ah Vale Es una luz Me había aparecido Una habilidad o algo Dale duro Que buena Vamos Vale coño Joder cuantos cohetes Son necesarios Para matar a un elite Dale Marine ciego Vale Vale por aquí Me acabo de dar cuenta De que volvemos Al mismo sitio Mis habilidades De conducción De eficientes Y ahora ¿Por dónde? O sea Hay que seguir recto Vale 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 por aquí Por aquí Vale el cartógrafo silencioso Está dentro de esa estructura A ver marine Te pediría que no me la liases Por favor Le está disparando a un árbol Bien Muy bien Muy buena ¿Ves? El primer misil Que lo lanzas bien Colega Vale Te voy a dejar aquí Y me voy a pillar un ghost Que no he pillado un ghost En toda la aventura Y me apetece Vamos a darles duro Es un poco una mierda ¿No? Vale Creo que prefiero Ir sin ghost Porque funciona un poco Como el puto culo Dariene Ven aquí Que ahora sí que te necesito Perdóname Por haberte dicho Que tus habilidades De disparo Son una puta basura Eh Mira hacia aquí Muy bien Así nos libramos Del tío de la torreta Dale duro Vamos Dale ¿Lo tienes ahí? Perfecto Uh Shit Que me absorbe Vale ¿Nadie más? Observemos un poco Como ha cambiado el mapa ¿Vale chicos? Es que Estoy flipando Por segunda vez consecutiva Ya os digo No es la primera vez Que juego esto Pero sigo flipando Igual que el primer día O sea Es que es Completamente distinto No tiene nada que ver Con el nivel original Ah Hay puertas ahí Ja Vale Se ve que había enemigos Por aquí abajo Ah vale Una sola puerta En un solo lado Vamos a investigarla Vale Esta sala No la había descubierto La última vez Flipo tío Esto irá para arriba Vale Anda Vale 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 Pillo 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 Que guay Tío Mola Anda Vale Vale Ya es donde estoy Tío Estoy en la Buah Que guapo En una zona Mira tío Y hay un coleccionable Y todo Que chulo Colega Vale Vale Que guay Colega Hostia No se si me No se si me mato Pero a ti Una granada Si que te voy a pegar Perfecto Vale Ahora si que voy a bajar Venga Me la juego Vale A la de una A la de dos A la de tres Hola Vale Me pillo Me pillo Uff Vale Bueno Nos ha salido regular La jugada Vale Bueno chicos Como veis Por ahí arriba Hay más mapa Pero a esa parte Del mapa Vale Veis la colinita Esta Esa colina Va desde Veis Desde ahí arriba Hay una cueva Ahí arriba Hay una cueva Y toda esta colina Viene por aquí Hasta aquí Vale Pero ahí no podemos acceder Porque eso es el final Vale Es el final del nivel Entonces Cuando lleguemos al final Bajaremos por ahí Por esa colina Vale En fin Chicos Una Una gozada Tío Este nivel Simplemente Que me deja sin palabras Vale No No puedo expresar Con palabras La emoción Que sentí Al Ver este nivel Completamente rediseñado Y no solo rediseñado Sino que Cambiado completamente Vale Porque la zona No tiene nada que ver Con la original O sea Es completamente nuevo Es nuevo No Nada es igual No En la zona original No había No había ni vegetación No había Ni estos árboles Ni estaba Entre montañas No 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 Es que Nada 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 O sea Si veis el nivel original Y veis este No No tiene absolutamente nada que ver Pero ni esta zona Ni ninguna zona del nivel Es un nivel Completamente nuevo En su totalidad Lo único Que es Igual Es la historia Pero los escenarios Son diferentes Completamente Así que Nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya llevamos un buen rato Vale Si me Me he encantado un poquito Nuestra misión Y vamos A lo mejor Se nos hace un episodio 40 minutos Así que nada Ya sabéis que podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo Como para no haberos gustado Vale Dislike si nos ha gustado Suscribáis al canal Porque Estamos subiendo muchas cosas Últimamente Aparte de esta serie Pues mis compañeros Están bastante más activos Y están subiendo Un montonazo de cosas Están subiendo creo que Partidas al LOL Ahora Que bueno A mi no me gusta mucho Pero Están subiendo Realidad virtual Y bueno El señor Cortés Cortés O Cortés Sigue Pues subiendo sus series De Mad Max Creo que está subiendo ahora Y Assassin's Creed Así que Ya sabéis Si no queréis perderos nada de esto Pues suscribíos al canal Y Tendréis vídeos Todos los días Chicos Nos vemos En los siguientes vídeos Artículos Bueno el podcast Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!